El Ayuntamiento de Tijuana trabaja en reforzar el programa de movilidad urbana en bicicleta a fin de concientizar a la sociedad sobre el uso de este medio de transporte de manera cotidiana, para lo cual el próximo 17 de mayo saldrán cuatro rutas de distintos puntos de la ciudad y de San Isidro que convergerán en la explanada del Palacio Municipal. El director general del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, Daniel Rubio Díaz de la Vega, precisó los objetivos de Tijuanaando en Bici. Sin embargo, tenemos que pasar de la actividad recreativa a la utilización de la bicicleta como un medio de transporte y estamos ya trabajando en la identificación de rutas, ya tenemos un planteamiento general de rutas ciclistas ligadas al transporte público y a flujos que hay en la ciudad. Yo creo que en un mes a lo mejor ya tenemos el proyecto ejecutivo listo, la ruta 1 de la bicicleta, ya como un medio de transporte. El subdirector de proyectos urbanos del INPLAN, Fausto Armenta Parra, explicó que en este paseo ciclista se cruzará la frontera para encontrarse con otro grupo en San Isidro, California. Que es un evento que tiene que ver más con una cuestión de mensaje, no es tanto un paseo ciclista largo y agotador, sino es una cuestión de que se vea la presencia de tanto de la comunidad ciclista como de la autoridad y parte de tres lugares tratando de abarcar un área importante de la ciudad. Por un lado parten de playas de Tijuana y se vienen por la carretera escénica y bajan por la calle segunda, La Revolución, Agua Caliente. Otro contingente viene de La Mesa, viniendo del boulevard Férico Benítez, siguiendo una trayectoria de un paseo ciclista que es muy conocido. Y un tercer grupo baja de Otay. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.